Se encontraron los dos alazanes en la esquina del parque del pueblo Los pinetes como eran rivales se lanzaron miradas de fuego Escondido, tirado en el pasto, un chiquillo temblaba de miedo El cuereño sacó una moneda y la hizo girar en el aire Si me salvo con vida del duelo, pido sol porque muera la carne El chiquillo volvió la moneda, de ese modo salvando a su madre Pero ahora faltaba lo peor, los rivales tenían que matarse El chiquillo adoraba al tutor y a la vez respetaba a su padre Se inquietaba siniestra en el fiosco, una sombra de muerte inflacable ¡Ahí le va compa Ricardo Ortiz! ¡Estos vándalos autistas de Calvillo! Se apartaron los dos 20 pasos y el tutor en el niño pensaba A su padre no puedo matarlo, él tal vez con el tiempo me odiara Cuando junto se vio que sacaron, él dejó su pistola enfundada Se escuchó detonar un disparo, con el eco de un grito en la calle Grincharon también los caballos, y un chiquillo se ahogaba en su sangre Que gritaba el cuereño llorando, dijo mío, ¿por qué te cruzaste? Él quería salvar a los dos, y por eso su vida entregaba No cumplía con su pecho en tu flor, con la hueca de llanto en su cara Mientras una alazán se llevaba, a un jinete vacío del alma